Mi colega Manolo se fuma dos cajetillas de cigarros diariamente. Él afirma que le es muy difícil dejar esta nociva adicción que provoca la muerte a miles de cubanos cada año. Si bien el porcentaje de la población que consume tabaco en las Américas se redujo del 28% al 16,3 entre 2000 y 2020, los productos novedosos y la información engañosa de la industria tabacalera, dirigidos especialmente a los jóvenes, amenazan estos logros. En vísperas del Día Mundial sin Tabaco, este 31 de mayo, el director de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Jarbas Barbosa, abogó por políticas eficaces para proteger a este sector de la población que lamentablemente se inicia temprano al consumo de cigarrillos, sea moda, seguir patrones u otra razón. Apenas 20 minutos después de haber dejado de fumar, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen. Entre 5 y 15 años después de dejar de fumar, el riesgo de accidente cerebrovascular se corresponde con el de un no fumador. El riesgo de padecer de cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga y páncreas también decrece. Valores que debería estimar mi amigo Manolo a partir de hoy. Fernando Baez Tercera, para Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!